Teniendo la participación de al menos 100 nadadores de 6 y diferentes categorías que iban desde las 6 y menores hasta las 3 y mayores, se realizó en la alberca semiolímpica del Parque Deportivo La Alameda de Coatzacoalcos el Torneo de Circuito de Natación 2018, evento convocado por el Club Lagartos en el que se tuvo la asistencia de 9 equipos a locales, así como de Nanchital y Jaltipane, tal como lo señaló Miguel Viveros, coordinador del Centro Anfitrión. Estamos viendo que todas las escuelas, tanto de aquí como cerca de aquí del municipio, están presentes. Buckingham, particulares que tenemos principalmente, y la otra alberca que tenemos también es la del centro. Entonces hubo bastante demanda, no hay para máster ni adultos ni nada, son categorías pequeñas para que son los nuevos valores que se están ahorita saliendo, más que nada. Apuntó que el objetivo es que los elementos de la zona continúen con su fogueo rumbo a próximos eventos. Fomentar más la competencia, la competencia y saber llevar a cabo niños que pueden representarnos tanto a nivel municipio, a nivel estado y a nivel nacional. Al término de la competencia acuática, los 13 primeros lugares de cada estilo recibieron sus respectivas medallas. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Más Deportes.